Rodando con Juan Martínez, Rodando Que tal mi amigo de Youtube, bendiciones para todo, esto es su programa Juan en la Cocina Vamos a traerle algo diferente, hoy vamos a hacer unos dumplings Aquí, mezclado de harina de maíz con harina de trigo, no se como le llaman en su país Vamos a utilizar este refrigerante como lo pueden ver, un poquito de agua para ya mismo amasar la harina Conjunto a uno huevo, mantequilla y un poquito de aceite, no se como usted lo hace en su país Vamos a pasar donde están los ingredientes que vamos a usar ya mismo Como pueden ver por este lado aquí es que vamos a hacer las pacofillas, acá en este lugar No se olviden de suscribirse a nuestro canal Juan en la Cocina, hoy estamos trayéndole algo diferente Ya ustedes saben, esta harina, mi pequeña sobrina, que es lo que vamos a hacer hoy Ahí tenemos una harinita, vamos a virarla porque ellos no están pagando promociones Harina de maíz, vamos a mezclarla, las dos Siempre les voy a recomendar estos ajícitos que le dan un buen toque a lo que usted vaya a cocinar Miren, bien bonito que están, saludable Esos huevos los vamos a utilizar para mezclar la harina y darle su masaje Como usted quiera, esto es harina, les pedí a la joven y me lo di ahí Pero nada, eso es harina, eso es mantequilla, como quiera No se, esto es un aguacatico bien bonito Y esto ya usted sabe, el toque que le da a la cebolla Conjunto con el ajo A la pacofilla Mira, aquí le llaman pacofilla Aquí enlatado, como usted le quiera llamarlo, usted viva No sabemos como usted le llama, pero eso se llama pacofilla Este es la sal Utilizamos para echarle un poquito Aquí La ayudante no quiere ayudarme hoy Pero nada, estamos en eso Ahí Utilice agua purificada Y un poquito de salsa Vamos a usar Ya ustedes saben Más adelante Vamos a enseñarles Cómo quedó Uno domblincito Con pacofilla Y aguacate Ya ustedes saben No se los olviden de suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez Juan en la cocina Hoy ya mismo Mi ayudante está por ahí Y mi sobrina también Ellos no quieren salir ni en cámara Porque no se han arreglado No se han puesto la peluca hoy Eh Nada Los cortes que subimos a TikTok Es para que usted vaya y se mude a YouTube Y no de seguimiento Ya ustedes saben Beso y abrazo para todos Le enseñamos el plato Cuando esté Ya usted sabe cómo Alquilo Ya ustedes saben Ahora vamos a proceder A echarle un plin Y mire cómo está el agua Tenso Sobrita Mire cómo está Ya usted sabe Que le eche un poquito de agua Así Ya usted se ve pan de agua Mire cómo va a quedar eso Mire qué lindo Qué bonita se ve esa agua Eh Precure siempre Cuando usted esté haciendo algo Muy así No tenga niños A su lado A su lado Porque es un poquito peligroso Eh Ustedes saben Mire qué No está quedando eso Recuerde siempre Tres huevos Usted le va a echar Mantequilla Un poquito de aceite Al agua Usted le va a echar Un poquito de sal Con la que usted vaya a mezclar Por si se le olvida Por si se le olvida Las harinas Harina de maíz Harina de trigo No tanta de maíz Más de trigo Que de maíz Tres huevos Mantequilla Y un poco de aceite Eso va a quedar Estilo Bicocho Ya ustedes saben Señores No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez Estamos haciendo esto Jocosamente Para que usted vea Que nada más Nosotros no hacemos Como muchos Que hablan Por un micrófono Y ya ustedes saben Nosotros salimos Para la calle Nosotros hacemos encuestas Nosotros estamos en todo Porque nosotros somos Parecidos a un programa Ya mismo Para la década Antes de los 90 Como un dicto al final Que era Que era un señor Y salía él con su señora De todo un poco Que en gloria De ese señor Así este programa De todo un poco Nosotros no hacemos Nada más deporte Y todo eso No, no Sacamos un análisis Deportivo Lo cual se dio Así mismo Hoy en día Estamos cocinándole Un poquito Le vamos a subir Este video Y otro que hicimos También Y así le vamos A ir haciendo Para que usted También Comparta con uno Miren Esto está bastante caliente Mi camarógrafo Cuidado Si te me quema Mi reina Porque esto Está bastante caliente Consuma siempre Producto de primera necesidad Que estén bien Bonito Para que el alimento Que usted vaya a hacer Que le quede Perfectamente Y nada Le subimos otro corte Más tarde Bendiciones para usted Vamos a preparar Vamos a preparar El apacofí Miren Ahí estamos Coloreando un poquito Así que se dice ¿Verdad mi sobrina? Sí Coloreando un poquito ¿Verdad? Saldan un poquito De color Para que la cebolla Y el ajo Suelten un poquito Y ¿Ves? Ahí Tengo mucho cuidado Todo el tiempo Usted Vive Sus hijos O algo Y usted está haciendo Algo así Tú tienes que tener Mucho cuidado Un poquito de agua ¿Ves? Está bastante caliente Un poquito Porque Algún niño Puede Pasarle por los lados Usted puede quemarlo Sin querer Vamos a echarle Un poquito de sabor Una doña gallina Puede ser cualquiera No se le está dando Promoción a nadie Aquí Un poquito de sabor líquido No importa Cuál sea Ven No sé Ahí Vamos a utilizar Esta cucharita pequeña No quisimos Utilizar Otro sartén Porque Este más cómodo Ya Ahí Vamos ahora A proceder Un poco de salsa No importa Cuál sea Bueno y feltero Nosotros No estamos Dándole Promoción A nadie No importa Cuál sea Siempre Hay sus productos Que estén limpios Igualmente Usted también ¿Vale? Con los otros Que está corriendo Ya Hice muchas veces Esta cucharita Porque con esta cuchara Como más cómodo Con este sartén ¿Qué te crees sobre Cuida si se queman? Estoy mirando Que eso Don Pliny Ese caldero Está hablando En butia Hace rato No quiero que se me vaya a quemar Vamos a dejar Vamos a dejar Un espacio Este refrigerante Como medio pequeño Por eso le dije Usar otro Pero vamos a ver Como Dios Lo tuvo aquí en esto Vimos este sartén Como medio coquetico Me lleve de la sobrina Vamos a salir bien De esta Yo mediante Yo estoy mirando Medio pequeño Pero Quisimos hacer este videito Para que usted También Comparta Y Se llene de ánimo Y le haga a su esposa O O el hombre Que le haga A sí mismo A su esposa O la esposa Al hombre Dice versa Miren Como está quedando eso Mira que bonita Se ve Ahí Ven Él va a coger su Se ve Como está quedando eso Bendito sea Dios Ahí Vamos a ver Bajo proceder a la hora Acharle un poquito de vinagre No mucho Un poquito Que no se le vaya a pasar La mano Un poquito De vinagre Ya 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 Vamos a ver Que usted le va a poner Al lado a esto Si usted quiere Un juguito de limón A una coca cola A mi sobrina Una coca cola Una coca cola Un juguito de limón De youtube Es ahí el plato Lo cual estaba Nos haciendo Como pueden ver El aguacate Como les mostré Miren los dos planes Que rico quedó Eh Miren acá Como se ve esto Miren Que ricura Miren para ahí Miren para ahí No está pagando promoción Pero Vamos a quitarla de ahí Miren Eso Eso baja Un juguito de limón Un juguito de limón También le puede poner Si es mediodía Una cervecita al lado Que miren ahí Dios mío Ya ustedes saben No se los olviden Suscribirse a nuestro canal Juan en la cocina Esto es Rodando con Juan Martínez Lo encuentra en Tik Tok Estamos subiendo corte Pequeño corte Para luego Visiten A youtube Donde están Los videos completos Siempre les doy Recordando esto Yo lo que subo es corte A Rodando con Juan Martínez Pequeño corte Para que luego Usted vaya a visitarnos A youtube Dele me gusta A todos mis videos Comparta Dele like Porque ya somos Una familia Estamos creciendo Gracias primeramente Y adiós Luego a ustedes Bendiciones para todos Ustedes Ya ustedes saben Juan en la cocina En Rodando Rodando con Juan Martínez Rodando